Cautivó con sus partidazos. Iluminado es la palabra ideal para describir la actualidad de Franco Sanhelato. En las dos últimas victorias de Alianza Lima en la Liga 1, fue esencial con tres goles y de esta forma pelea su titularidad en el arranque de la Copa Libertadores. El 9 de mayo del 2000, y siete años después llegó a Perú sin imaginar que tendría un presente muy alentador y prometedor. Tras jugar un torneo a decor, San Martín lo captó y lo formó. Debutó en primera en el 2019 y hoy vibra en Alianza Lima que lo fichó en el 2022. Inclusive ha tenido un gran aumento en su valor en los últimos años, llegando a valer casi 500 mil euros por su pase. Ante ello, muchos hinchas han comenzado a pedir la convocatoria del atacante a la selección peruana. Sanhelato este 2023 obtuvo la nacionalidad peruana. Sin embargo, solo por ahora no puede ser convocado por Juan Reynoso. Sucede que las normas FIFA vigentes señalan que un jugador naturalizado puede ser elegible solo si ha vivido cinco años en ese país de forma ininterrumpida. El extremo reside en nuestro país desde el 2019, por lo que recién podría ser llamado a la bicolor en el 2024. Aún así solo faltarían meses para cumplirlo, y por su juventud no habría ningún problema para que pueda ser llamado y jugar esta presente eliminatoria. La falta de futbolistas en su puesto lo ilusiona con la posibilidad que le dé un espacio en la selección. Lo más curioso es que Sanhelato suena más en el comando técnico de Paraguay que en el mismo Perú. Esto debido a que Juan Reynoso, quien al parecer por la argolla no está muy interesado en tenerlo como un proyecto desde ahora. Esto es algo que no es para nada raro, puesto que a todos los jugadores naturalizados los ha dejado fuera menos a la padula. Sin embargo, Sanhelato declaró que su sueño es ponerse la blanquirroja. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.